Vamos a meter dos orquídeas joya dentro de una cúpula de cristal y vamos a ver qué pasa, os contamos Vale, mirad lo que ha ocurrido cuando hemos puesto las dos orquídeas joya La cúpula Vale, ¿qué es lo que vemos aquí? Una supercondensación Efectivamente ¿Listo? ¿Qué es eso que vemos ahí? A ver, bájalo Bueno, ¿por qué sale este vapor? Porque hace mucho frío aquí Sí Y precisamente al hilo de lo que voy a contar, fijaros A ver Entonces ¿Por qué se condensa agua cuando ponemos una cúpula? No hace falta que sea cerrada Si vosotros esto lo ponéis en un recipiente de cristal que tenga la boca un poco cerrada También va a condensar agua Vale Pues esto es porque las plantas tienen unas células Sí Que se llaman estomas ¿Vale? Que son como... Que se abren y se cierran en función de las necesidades de la planta Normalmente en casi todas las plantas están en la parte inferior de la hoja También pueden estar en la parte superior o en las dos incluso Y a veces también en los tallos Pero normalmente es en la hoja Y son invisibles Perdón, son invisibles No se ven efectivamente Hay que verlas a nivel microscópico Pero bueno Aquí tenemos la prueba de que existen ¿Vale? Los estomas cumplen una función muy importante en la planta Que es la de que cuando se está haciendo la fotosíntesis Se abren Absorbe el CO2 Que ya sabéis que es el gas Que se aprovecha la planta cuando hace la fotosíntesis Para generar los azúperes junto con la luz Tener en cuenta que todo esto ocurre aquí en la hoja Este proceso fantástico A través de ese estoma también sale el oxígeno que se libera en el proceso de la fotosíntesis ¿Y qué más sale? Vapor de agua ¿Y por qué expulsa la planta vapor de agua por ahí? Porque es una manera que tiene durante esta reacción Que ocurre aquí Esta reacción química En el proceso de la fotosíntesis Es una reacción que genera muchísimo calor Entonces la planta La manera que tiene de enfriarse Como vienen antes me ha comentado Carmen Y me dice Tú que has una planta en verano a las hojas y tal Y no están calientes Porque los perros se regulan la temperatura con su lengua Van transpirando Nosotros con nuestros poros se abren, sudamos Las plantas expulsan vapor de agua Y es la manera que tienen de regular su temperatura Y toda esa cantidad de energía que hacen durante la fotosíntesis Como no se aprovecha toda Es un mecanismo que tiene y ocurre a través de los estomas Y por eso condensa vapor de agua ¿Vale? O sea que las plantas aportan también calor Cuando están haciendo la fotosíntesis A través del vapor de agua que emiten Por eso salía caliente Y así habéis fijado ahora aquí Bueno, es una curiosidad Que creo que nos ayuda a seguir entendiendo Este fantástico mundo vegetal Gracias 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 por ver el video.